Que bueno que estén con nosotros aquí en Virtual Beats Carreras Fit NASCAR y porque a mí no me invitaron ni me tuve que colar, quiero venganzo y por eso vamos a buscar este super videojuego que se llama Twisted Metal, así que vamos a verlo mientras yo asesino a alguien. Pero Dios destruyó mi cara, y el doctor querido me detenirá también, pero nadie me detenirá. ¡Suscríbete al canal! 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 participando y jugar con estos super personajes, imagínatelo y solo esto lo tiene Disney para ti así que vamos a checar este super trailer ¡Gracias! Nosotros ya nos tocó despedirnos desde la NASCAR, imagínense, vean, pista, pedestal, estaría padrísimo y por eso yo ahorita yo creo que me voy a colar para poner y gané, soy la primera que se cuela en NASCAR con un micrófono Nosotros nos despedimos, les mando un super besote, pero antes les voy a dar nuestra página que es www.ultra.com.mx Nos buscan Virtual Beats, le dan click en cualquier programa que les guste, que se les antoje, que le pueden repetir, que me gusta ¿Qué mejor que darle aquí en Virtual Beats? Nosotros nos despedimos, se bañan, se peinan, se ponen gel y mientras yo me cuelo ¡Gracias! Vale, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!